Vamos a ver cómo se monta el panel MCP del 787 en la caja que forma parte de la estructura de la cabina. La caja, como siempre, está formada a base de distintas piezas de madera MDF de 5 milímetros y, en este caso particular, el mecanismo del Autopilot Gauge va instalado en la base de la caja. Sería esta pieza de aquí y estas dos piezas de aquí. Y luego la parte que soporta el panel va colocada de esta manera. Y en la parte de la derecha va a la abertura vertical para pasar acá, visto desde el frente. Simplemente, habría que colocar el panel MCP en su lugar. El interruptor de la desconexión del piloto automático quedaría en esta posición. Y hay que sujetar el panel a la parte trasera de esta madera de aquí, usando separadores de 30 milímetros macho hembre. Para ello vamos a quitar 6 tornillos de las esquinas y estos dos del centro, los vamos a sustituir por separadores de 30 macho hembre. Están colocados los separadores en su sitio. Vamos a apartar un momento el panel para instalar la palanca de la desconexión del piloto automático que va en esta posición. Para instalar la palanca, primero no hay que olvidar instalar el interruptor y ponerle un cable que conectará con este de aquí. Para instalarla, vamos a ponerla en esta posición y vamos a usar tornillos métrico 3x15. A ver que están insertados los tornillos métrico 3x15, vamos a usar tuercas de autofreno para que el conjunto quede suelto y pueda girar. Y así es como queda el interruptor instalado. No olvidar insertar la punta del interruptor o planquita en el agujero de esta pieza. El MSP se coloca en la caja desde arriba de forma que esta parte de aquí entre en la ranura que tiene la palanca. Ahora conectamos el cable con su conector y con tornillos de 3x10. Una vez sujetamos todos los separadores a la tablita esta de madera. Ya están colocados los tornillos con lo que el panel ya no se puede caer. Y así es como queda la palanca. La caja dispone de agujeros. Se pueden romper la pieza esta para comunicar con el éfil de un lado, con el éfil del otro, con la parte inferior de la cabina. Y ya solo quedaría instalar la tapa que la haría puesta simplemente encima. Y sujeta con tornillos pequeñitos de rosca de madera. Y así es como quedaría finalmente el MSP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!